Hay un participante del programa La Voz que se robó el corazón de todos los colombianos, Camilo Martínez, un invidente que con su voz conquistó a los entrenadores y entró al grupo de Andrés Cepeda. Su vida hoy es ejemplo para muchas personas que tienen su misma limitación, como es el caso de Juan Antonio González. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Y aquí tengo su pedido ya listo. Aquí está su bebida y le quiero dar mi CD de mi conferencia. Es muy bien, que tenga un feliz día. Le invito a que vuelva, gracias por su compra. Él es Juan Antonio González, despacha pedidos de este lugar de comidas rápida. Además, es líder de opinión, dicta talleres y lo hace por medio de este CD. Le enseña a la gente a mirar, pero con los ojos del alma. Soy invidente. A 11 años, perdí la vista por un accidente, se explotó una escopeta calibre 16, impactó mi rostro 138 balines y ahí quedé en apenumbre y en oscuridad. Eso no ha sido un obstáculo para yo, para seguir adelante y así afrontar mi vida. Usted es líder de opinión, ¿qué dictan tus conferencias? Le enseño a toda la gente el valor y la verdad de la vida, la intención, ser solidario en esta vida, tener imaginación, innovación. Dictar talleres, trabajar en este restaurante, ser DJ y bus son algunas de las actividades, además de jamás perderse la bus Colombia. Su cantante favorito. Camilo. Camilo. Camilo, porque tiene, no digamos discapacidad, tiene una limitación que se llama una limitación visual. Por eso es que lo escucho, claro, me encanta, muy claro. Sí, claro, como ahí dice, la apariencia engaña, pero la voz no. Una audición a ciegas, pero que inspira, transmite luz. ¡Gracias!